Hola, bienvenidos a un video más de Mario Avalone, acá en Vida de Cocineros, nuestro canal de YouTube. Hoy desde San Antonio de Areco, la capital de la tradición nacional en la República Argentina. Específicamente en la provincia de Buenos Aires. Te voy a mostrar un lugar muy, muy hermoso, muy mítico, con mucho caballo, mucho ganado, mucho campo, mucha tradición y con gente muy hermosa. Acá va, empecemos. Disculpen si me presiento, cancino más como quiera. Ví de abierta a la tranquera y entré a sentir movimiento. Me dije, pasa un momento, y aquí estoy si no molesto. Yo soy un hombre modesto sin ninguna pretensione, cuando en varias ocasiones yo suelo jugarme el reto. San Antonio de Areco, la capital nacional de la tradición acá en la República Argentina. También tienen su club de fútbol y hockey, más que todo, fundado el 1 de junio de 1921. Club Atlético Huracán de San Antonio de Areco. Aprendí a leer, ¿eh? ¿Te pensás que yo lo sabía? Ni loco. Son peludos, son peludos, papi. Adentos, gancho, ¿eh? Mirá qué bella casa con este estilo, y ¿sabés lo que es? Draghi. Desde 1960, haciendo una de las artesanías más grandes de todo este pueblo. El oficio de la plata. No por nada, estamos en el río de la plata. ¿En Argentina? Sí. Argentin. Plata, pero en francés. Bueno, no sé cómo se dice, yo qué sé. Pero no ha de ser pa' tanto, tan solo he de estar un rato. Y si me dan un barato pulso la guitarra y canto. Mi voz no tendrá el encanto, que estuvo en tiempos mejores. Frente a muchos falladores y entrelazando quereres. Muchos dejen las mujeres y el resto en los mostradores. San Antonio de Areco es uno de esos pueblos grandes, o ciudades pequeñas, como yo le llamo, de la República Argentina, muy interesantes y con cositas muy, muy lindas. En este edificio funcionó la municipalidad, después un colegio, después Bellas Artes. Hoy en día es la legislatura acá en San Antonio de Areco, me había olvidado, perdón. Y si hablas de un pueblo de tradición, la tradición también está en sus bares, en sus cafés, en sus heladerías, en el Tokio, historias y sabores, que hasta ahora también está cerrado. Pero la peor noticia es que está cerrado de vacaciones, me quiero matar. Vuelve en el 15 de enero. Mirá la parroquia San Antonio de Padua, desde 1730, ya va a cumplir 300 años. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué estructura hermosa la del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Estos edificios, la verdad que enorgullecen, tremendos. ¿Vos decís que se prepara para la noche o está terminando el día? Empieza la noche en San Antonio de Areco. Aquí ando, me ven ustedes, como abolladuras, garros. Llevo chapalía, un abarro que revoque en las paredes. Me he visto en tantos enredes, que ahora de puro mañoso. Me he vuelto un tanto goloso para atracarme a la mujer. Ventajas que da el querer cuando el cristiano es buen mozo. Panaditas, papas fritas, pati, panchori, panchori. Vamos con la leña y el carbón. Y esta piernita en este disco agrado gigante. Esto se ve muy bueno, ¿eh? Mirá este asadorcito criollo, ¿eh? Vamos tirando parrilla el hombre, como loco, ¿eh? Ande, campeón. ¡Uh, mirá, me dejó pasar, me dejó pasar! ¿Cómo andas, jefe? ¿Qué parrillita, eh? ¡Feliz! ¿Parrilla bien argentina, o no? Pera total. Puro campo. ¡Muchas gracias, padre! ¡Qué grande, ¿no? ¡Vos dos pisas y se vuelta! ¡Genio! ¡Que siga bien, bueno! ¡Muchas gracias! Viste cómo es la gente acá, divina. Te dejan pasar, te cuentan cómo es todo. Esto sí, es provincia de Buenos Aires. No confundamos con ciudad de Buenos Aires, que también tiene sus cosas muy lindas, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires tiene esa... esa bohemia de campo que es diferente. No es mejor ni es peor. No hay que comparar. Es diferente. Es muy linda. Estoy totalmente sorprendido con la cantidad de restaurantes que hay acá en San Antonio de Areco. Obvio que primero vas a tener asadores criollos, mucha carne, mucho chorizo, mucho pollo, mucho cerdo, pero también tenés pizzerías, tenés pasta, barcitos, cervecerías artesanales, y también los embutidos y quesos que arman por esta zona en la provincia de Buenos Aires. Sorprendidísimo. Realmente es una experiencia inolvidable. Un payetito muy lindo que podés hacerte de Buenos Aires y la vas a pasar bárbaro. Está a dos horas nada más. Así que no hay excusa si estás en Buenos Aires para venir a San Antonio de Areco. Y ahora vamos a escuchar un poquito de folclore. ¿Dale? Se va la segunda. Acordate que San Antonio de Areco es la capital nacional de la tradición. Si no te gusta el folclore y no come carne, te digo que no vengas. San Antonio de Areco es un pueblo ordenado, es limpio, con gente que se sabe divertir, que se respetan todos. Eso está genial. Noche de luna llena en San Antonio de Areco. Ah, bueno, me lo cagaste el viejo. Suelo hacerme el distraído, tan solo pa' acomodarme. Mas si pretenden mañarme me han de agarrar dormido. Me estiro como el chiflido, bajo el pie al cualquiera juro. Por eso siempre procuro ir por la vera del surto. Yo soy como tranco de turco cortito pero seguro. Ni se te ocurra salir tipo 2 de la tarde porque vas a tener todo cerrado. Estamos en verano, hace un calor bastante, bastante fuerte. Los horarios son marcados, la gente se divierte hasta tal hora. Al otro día va al río, se come un asadito, se toma una cervecita a la noche. Y por supuesto que nunca puede faltar una copa de vino para brindar, tirarse una mallada, cantar un poquito, sonreír. Que de eso forma parte esta vida acá en San Antonio de Areco. Estamos en la Puerta del Mitre, un bar histórico que data de 1754 acá en San Antonio de Areco. Ahora está cerrado porque me dediqué a tomar imágenes de día. Porque de noche debe cambiar todo el panorama cuando está abierto. Hoy venimos, hoy es sábado. Hoy es día de bares. Los clásicos bares que rodean a la principal plaza que tenemos acá en el pueblo, la Plaza de Arellano. Muy pintoresca, muy linda. Y ahí está mi esposa que me está esperando que termine de filmar. Dale mami, vamos, vamos a seguir paseando, no te aburras más. Cerca de San Antonio de Areco está Bagués. Estos maizales se pierden hasta en el cielo. Una inmensidad de campo acá en la provincia de Buenos Aires. Y Bagués se ve desolado, pero no es nada desolado. Seguramente la iglesia mantiene este pueblo en determinada manera porque parece una escuela eso. Bueno, los que conocen ya me dirán, igualmente lo voy a averiguar. Acá en Bagués. Paz, gansos, vacas, caballos, mucho trigo, mucho maíz. Como en todo pueblo de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente que hayan levantado los trenes. Siempre hay una estación, acá en este caso, en la estación de Bagués, con toda su retórica, con toda su historia. Quién sabe cuánta gente habrá pasado por acá, cuántos se habrán embarcado yendo a Buenos Aires o hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, habiéndose despedido en esta estación. Lamentablemente un presidente nuestro levantó todos los trenes y hoy en día no funcionan. ¡Qué lástima! Esa gran estructura que armaron los ingleses en la República Argentina que fueron los trenes hoy en día medianamente devastadas. Por lo menos en estos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Determinó que el destino no deje de protegernos. Será pues hasta más vernos me está esperando el camino. Si en otra ocasión atimo y a pasar por esta vera. Junto al poste de la tranquera volvería a atar mi caballo. Es un decir y me callo y que sea hasta que Dios quiera. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy desde San Antonio de Areco y también desde Bagueste. Acordate de suscribirte, poner un like no cuesta nada, algún comentario, a ver qué te pareció, si estuvo bueno, estuvo malo y que lo compartas con tus amigos para que conozcan un poquito más esto tan, tan hermoso que se llama la República Argentina, sí. Adentro. Acordate que San Antonio de Areco es la capital nacional de la tradición. Si no te gusta el folclore y no comes carne, te digo que no vengas. ¡Giro! Un pueblo ordenado, es limpio, con gente que se sabe divertir. ¡Zapateo! Que se respetan todos, eso está genial. Para Vida de Cocineros por YouTube. Somos cocineros, pero también paseamos, también comemos. ¡Giro! También somos felices viajando. ¡Contra Giro! ¡Chau! Hasta el próximo video. ¡Vuelta redonda!